Saludos, bienvenidos a Mundo 2020. Palestina vivió hace poco nuevos ataques israelíes que causaron decenas de muertos, incluidos menores de edad. No es la primera vez que ocurre algo así. Es un conflicto histórico de décadas que aún no encuentra solución. La franja de Gaza, donde casi 2 millones de personas están impedidas hace unos 15 años de recibir alimentos, combustibles y suministros médicos por el bloqueo israelí, fue nuevamente el blanco de los bombardeos aéreos. En el programa de hoy analizaremos algunas claves para entender lo que está ocurriendo, su trascendencia y por qué escalaron nuevamente las tensiones. Para el análisis, contactamos de inmediato con el periodista e investigador Nureddin Awad, corresponsal de la revista Canaan y coordinador de la campaña global por el retorno de Palestina. Bienvenido a Mundo 2020. Gracias a usted, Adriana. Le agradezco infinitamente la oportunidad que ha dado a nuestro pueblo, que está en pie de lucha permanente, para arrojar luz sobre la realidad y la verdad que está viviendo nuestro pueblo. Ante todo, permítame expresar mis más sinceros sentimientos de pesar y de condolencia a nuestro pueblo cubano por la tragedia que hemos sufrido en los últimos días. Nuestra condolencia a los familiares de los caídos en combate y a los heridos y a los damnificados. Para comenzar, sería bueno, en apretada síntesis, recordar cómo surgió el conflicto entre Israel y Palestina. Permítame expresarle que el conflicto originalmente es árabe-sionista. Quiere decir, entre la nación árabe, entre el movimiento sionista mundial, invasor y colonizador de nuestra patria. Nosotros los palestinos somos una parte de la nación árabe y la resistencia palestina y su destejamiento somos una parte inseparable del movimiento de la liberación nacional árabe en su conjunto. La entidad sionista mal llamada Estado de Israel surgió en 1948 acorde a una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas después de haber tomado una decisión injusta, lleva el número 81 de 1947, para dividir a Palestina en dos estados, un estado judío, como lo llaman, y otro estado árabe. Lo que llama la atención es que esa resolución de la Asamblea General no es vinculante, quiere decir que no es de obligatorio cumplimiento. Sin embargo, las grandes potencias de aquel entonces embuciaron su voluntad y crearon el Estado de Israel. Sin embargo, desde entonces y hasta el momento, Israel nunca jamás ha cumplido con ninguna resolución ni de la Asamblea ni del Consejo de Seguridad de la ONU. Durante la ocupación, el mandato británico sobre Palestina, después de la Primera Guerra Mundial, en Palestina teníamos casi 50.000 colonos judíos de diferentes partes del mundo, además de otros autóctonos, muy poco. Y durante 30 años que duró el mandato, se elevó ese número de colonos a 650.000, o sea, 11 veces más que lo que existía en Palestina. Porque había una intención marcada de crear un Estado ajeno a todo el ambiente geopolítico árabe en el este del Mediterráneo, o sea, en Palestina. Hay que tener en cuenta que los fundadores del Estado de Israel, casi todos son europeos, algunos de Rusia y otros de Ucrania. En aquel momento, en Ucrania, había un movimiento nazi que se juntaba con medio millón de nazis. Cuando empezó la Segunda Guerra Mundial, aún cuando eran parte de la Unión Soviética, es un conflicto de ser o no ser. O ellos, o nosotros. Y cómo ellos interpretaron, o cómo se ha manifestado ese concepto sobre la naturaleza del conflicto. Primero, un ejército multinacional de 34 países invadió militarmente a Palestina y ocupó el 78% del territorio conocido en aquel momento por Palestina histórica. Expulsaron a 850.000 palestinos. Cometieron 70 masacras. Destruyeron 531 ciudades y vías. Practicaron la represión y la opresión y todas las manifestaciones del racismo contra el pueblo palestino que sigue en los territorios cubanos en 1948. En 1967, ocuparon el resto de Palestina, o sea, Sordania y Gaza, incluso del Sinaí egipcio, el sur del Líbano y el Golan Sirio. Desde entonces, el Estado sionista de Israel ha combatido, ha lanzado guerras de agresión contra el pueblo palestino en el 68, en el 70, en el 72, 73, 78, 82. Contra la primera antifada en los territorios cubanos en el 87. Contra la segunda antifada en el 2000 al 2002. Arrasaron con Cisjordania en el 2002, sobre todo en la ciudad de Jenin y su campamento. En el 2005, el Estado de Israel se vio obligado por la acción de la resistencia de evacuar a 22 colonias que tenía en Gaza, que albergaban a 7.800 colonos. Y desde entonces, hasta el momento, han librado guerras de agresión con el fin manifiesto de exterminar el máximo posible de la población de Gaza y, por supuesto, de erradicar la lucha armada contra el Estado sionista que persigue el objetivo de la liberación de Palestina. La primera guerra la lanzaron en el 2008-2009, la segunda en el 2012, la tercera en el 2014 y la quinta en el 2002, en la espada de Al-Quds. Y más reciente, en los últimos días, contra Gaza de nuevo en el 2022. La más reciente escalada de violencia en Gaza ha empeorado la situación humanitaria. ¿En qué se diferencian estos recientes sucesos de situaciones anteriores? En las veces anteriores de confrontación o de agresiones sionistas contra Gaza, fundamentalmente, y debido al desequilibrio en la correlación de fuerzas en números y en equipos bélicos, Israel estaba libre, tenía las manos libres en Gaza y en Cisjordania. Destruía todo lo que le venían ganas, mataba a cuantos palestinos civiles le daba la gana y no había disuasivo ninguno en la práctica. Ahora, en la vez anterior, en la campaña que nosotros llamamos la espada de Al-Quds o de Jerusalén, ya la resistencia había logrado ciertas acumulaciones de armamento y de tácticas y de estrategias de combate que derivó en una fuerza desuasiva que se manifestó en la realidad de poner a todas las ciudades y pueblos del Estado de Israel al alcance de las baterías coeteriles de la resistencia de Gaza. Llegó al punto de que el jefe del comando operativo conjunto de las fuerzas palestinas en Gaza anunció la hora que iba a empezar el bombardeo palestino contra el Estado sionista de Israel y no lo tomaron en serio, pensaron que era mentira y así fue a las 6 de la tarde y se impuso el refugio a 6 millones de colonos en el Estado de Israel. Incluso en los primeros tres días no podía salir nadie de los refugios y luego el jefe de la resistencia daba dos horas al día y decía de qué hora, de tal hora a cuál hora podían estar fuera de los refugios para aprovisionarse de agua y alimento. Esto muestra que ya la resistencia palestina tenía cierto nivel de disuasión contra el Estado sionista de Israel. También fue el Estado a lo largo de 11 años aislado del resto del mundo. No había movimiento ninguno ni hacia el interior ni hacia el exterior. Ahora, en la campaña de los días más recientes, en realidad el objetivo era, además de explorar hasta qué nivel están listas las fuerzas de la resistencia para repostar una agresión, tenía otro objetivo que es interno al interior del Estado de Israel y sus instituciones, o sea, tenía un objetivo electoral. El Estado de Israel lleva, con esta manera van a ser seis elecciones en menos de dos años, elecciones parlamentarias, y los partidos sionistas y las facciones sionistas convierten entre ellos en quién va a ser más feroz, más fascista hacia el pueblo palestino. O sea, que ellos siempre han puesto la sangre palestina en la balanza de correlación de fuerzas internas de ellos en su parlamento. Países como Jordania, Líbano, Irak, Qatar y Kuwait expresaron casi de inmediato su apoyo a los palestinos y condenaron la más reciente agresión israelí. ¿Cómo evalúa usted estas muestras de solidaridad del mundo árabe con la causa palestina? La solidaridad de los países árabes en general, y sobre todo de la Liga de los Estados Árabes, equivalente a la OEA de América Latina, es formal, es de oficio, y no tiene ninguna importancia ni ningún efecto en el terreno. Ya que muchos países árabes, muchos gobiernos árabes, reconocen la legitimidad de la existencia de la entidad sionista en Palestina, incluso mantienen relaciones normales y convenciones de paz que le hacen rendición con el Estado sionista de Israel. Entre los países que usted acaba de mencionar, por ejemplo, Jordania y Qatar, son dos amigos íntimos de la entidad sionista. Nosotros en la resistencia palestina no contamos con los gobiernos árabes en general, salvo algunos, pero con la mayoría no. Nosotros contamos con las masas de los pueblos árabes, de la nación árabe. Y en la literatura de la resistencia palestina, desde 1969, nosotros definimos bien la posición de los gobiernos reaccionarios árabes en la misma trinchera del enemigo sionista e imperialista. Y se logró una tregua. Sin embargo, los enfrentamientos en años recientes han sido frecuentes. Las escaladas de violencia se repiten. En esencia, ¿qué se resuelve en estos periodos de tregua o de aparente paz? La entidad sionista llamada Estado de Israel vive una crisis prolongada, una crisis militar, política y estructural interna. De vez en cuando acuden a exportar esa crisis interna al exterior, y al exterior es hacia los palestinos, sobre todo en Gaza y Cisjordania, acometiendo agresiones contra el eslabón más débil, según ellos, en el eje de la resistencia en toda la región del Medio Oriente, o sea, contra la franja de Gaza y Cisjordania. A veces persiguen el objetivo de desbuadir a la resistencia, y otras veces por razones electorales, como yo adelante. Siempre buscan que la sangre palestina sea el precio de solución de sus problemas y sus crisis. La resistencia, desde el 2005, ha venido acumulando los medios de fuerza armada para establecer una ecuación de desbuadación entre el enemigo sionista y nosotros. Y esto se ha logrado, en primer lugar, por esfuerzos propios y con la ayuda y la solidaridad de los amigos y los aliados. También, paralelamente o simultáneamente, nosotros buscamos mantener la cohesión y las embioses en la sociedad de Gaza e inmunizar a esa sociedad contra las penetraciones de seguridad del enemigo sionista. Gaza vive circunstancias de un bloqueo infernal desde el año 2007, con la participación de la entidad sionista de Estados Unidos y otros gobiernos reaccionarios árabes e incluso la autoridad palestina de Ramallah. Para que tenga una sola idea, nada más sobre la participación de Estados Unidos, el ejército norteamericano construyó un muro subterráneo de acero puro de 10 kilómetros de largo, 22 metros de profundidad y medio metro de espesor, todo para impedir que la resistencia y el pueblo de Gaza pudiera, a través de túneles, buscar alimentos, medicamentos y, por supuesto, municiones para poder defenderse contra la agresión sionista. Hagamos una pausa. Al regreso, profundizaremos en cómo ha sido el apoyo de la actual administración estadounidense a Israel y las posibilidades de lograr una paz duradera. Así que no se aparte, que en instantes estamos de regreso en Mundo 20B. Seguimos conectados en Mundo 20B. Hoy hablamos sobre el conflicto entre Palestina e Israel. Para conocer más sobre esa histórica divergencia y su día a día, es recomendable seguir cuentas como Palestina Hoy, que en la red social Twitter dispone información alternativa y actualizada en español. Ahí es posible conocer sobre las terribles consecuencias de las acciones de Tel Aviv y cómo las sufre el pueblo palestino. Recientemente, la ONG Oxfam denunció que el bloqueo que aplica Israel desde 2007 contra la Franja de Gaza impacta cada aspecto de la vida diaria de millones de palestinos, 41% de ellos menores de 15 años. Ese cerco tiene efectos devastadores para la población civil del territorio al limitar la importación de bienes esenciales, incluidos materiales de construcción, paraliza el comercio interno palestino y las exportaciones, según cuestionó esta organización. A mediados de julio, el presidente estadounidense Joe Biden viajó a varios países de Medio Oriente. Palestinos criticaron su visita a la ciudad circordana de Belén y señalaron que fue un viaje de relaciones públicas en el cual dejó claro su total respaldo a Israel. Biden defendió la solución de dos estados como la mejor vía para poner fin al conflicto, aunque enfatizó que no era visible en el horizonte cercano. Aunque se refirió al sufrimiento del pueblo palestino, el gobernante norteamericano evitó condenar los crímenes de Tel Aviv. Y entonces retomamos el diálogo con el periodista e investigador Nuredín Awad para conocer su opinión acerca del proceso de paz auspiciado por la ONU. ¿Considera que esto puede tener algún resultado concreto? La ONU es como un ring de boxeo. El más fuerte, el más hábil, es quien impone sus condiciones en política usando el dinero y las armas. La correlación de fuerza hasta el momento no puede producir ninguna solución justa y duradera a la causa palestina. Tenemos ejemplos de la ineficiencia de la ONU. Por ejemplo, desde 1992, en la ONU se vota una resolución contra el bloqueo norteamericano a Cuba. Incluso Estados Unidos llegó al descaro de abstenerse en una ocasión de votar a favor de su propio bloqueo y se mantuvo el único votante contra la revolución cubana que es el Estado Sionista de Israel. Otro ejemplo, desde 1978, el Consejo de Seguridad de la ONU, cuyas resoluciones son vinculantes, es decir, de obligatorio cumplimiento. En el caso de Namibia, sobre la independencia de Namibia y sobre la retirada del ejército israelí del sur del Líbano, nunca esas dos resoluciones fueron cumplidas. Y se cumplieron las dos con la fuerza, la fuerza militar y la fuerza armada a mano de la alianza de las tropas cubanas con las tropas angolanas, con los combatientes de Suabo y del Congreso Nacional Africano. Y en el caso de nosotros en el Líbano, a mano de la resistencia islámica, fundamentalmente Hezbollah. No esperamos que la ONU nos resuelva ni nos devuelva ninguno de nuestros derechos nacionales históricos. Hace unos minutos me referí a la visita de Biden a Medio Oriente. Israel ha contado con el apoyo histórico de Estados Unidos. ¿Cómo cree que se ha comportado esa alianza bajo la actual administración estadounidense? Cuando se trata de Israel en la sociedad norteamericana, en el sistema político norteamericano, no hay diferencia entre demócratas y republicanos. Todos los presidentes de Estados Unidos están obligados por convicción o por omisión, como se dice, de apoyar a Israel, ya que el Estado de Israel es una parte orgánica del sistema político norteamericano. Para explicar eso haría falta dos horas. Pero bueno, esa es la verdad, esa es la realidad. Incluso yo hice una tesis de maestría de Relaciones Internacionales y otra de Ciencia Política sobre la relación entre Estados Unidos y Estados Unidos de Israel. En cuanto a Biden, Biden desde que era vicepresidente de Obama, no se cansaba de repetir de que él no era judío, pero era sionista. Entonces, ¿qué esperamos de un presidente de Estados Unidos que reconoce todo el tiempo de que es sionista? ¿Y cree que la resistencia del pueblo palestino tiene límite, sobre todo en cuanto a la espera de más de 60 años de que se cumplan las numerosas resoluciones de la ONU y que parecen ser improductivas? ¿Y cuál sería la importancia de la unidad de los palestinos en aras de lograr sus intereses como nación frente a Israel? Mientras existe la ocupación, existirá la resistencia. Es la actitud normal y digna que pueda asumir cualquier pueblo ocupado. Y el pueblo palestino no es una excepción. Para poder vencer a Israel, al imperialismo, en su conjunto a los reaccionarios árabes, no se puede lograr una unidad nacional entre dos contrarios. La resistencia por un lado y el regateo y la rendición por otro lado. En términos cubanos, conocidos para cualquier televidente cubano, no se podría unir a Paraguay o en el Zanjón. Y es lo que tenemos hoy por hoy en Palestina desde el año 1993. Es lamentable la situación. Se ha hecho en gentes esfuerzos de todas partes para poder acercar las dos posiciones, pero en mi criterio personal no es posible. Y antes de finalizar, quisiéramos conocer su opinión sobre qué tendría que ocurrir para lograr una paz duradera o definitiva. Que tenga lugar una guerra militar que Israel la pierde. Según los fundadores de Israel, Israel no resiste ser derrotada militarmente en el Medio Oriente, porque eso implica una emigración intensiva de los colonos de Palestina ocupada hacia el exterior. Otro escenario posible, que haya una guerra de desgaste en diferentes frentes, en el frente sur de Gaza y Sordania, en el frente norte del sur del Líbano, y con el apoyo del eje de la resistencia, Siria, Irán, muy importante el papel que ha desempeñado Irán en el apoyo a la resistencia palestina en todos los ámbitos. Eso crearía una situación en que no habría ni paz ni tranquilidad para los colonos que traen de cualquier parte del mundo, prometiéndole bienestar, seguridad, tranquilidad y un paraíso de Dios en la tierra. Y cuando ven que la situación no es lo que le prometieron, tendrían que irse de donde mismo vinieron. Hay que tener en cuenta en ese aspecto, que hay un millón de colonos, llevan múltiples nacionalidades, múltiples pasaportes, y también hay un millón de colonos, tienen ciudadanos israelíes que viven en el exterior. Y el otro escenario probable, cuando el proyecto se venista, o sea, la creación de Israel, y su existencia y sus funciones en el Medio Oriente, se convierten en una pérdida neta a sus amos, me refiero a las potencias imperialistas, sobre todo la norteamericana, entonces la oligarquía sionista que gobierna en Israel y sus amos en los países imperialistas del centro tendrían que pensar en países alternativos. Hasta el momento hemos detectado que Israel y los sionistas han comprado millones de hectáreas en la Patagonia, en el sur de América Latina, donde decenas de miles de soldados oficiales hacen turismo anualmente a esos territorios y nadie sabe lo que hay ahí exactamente. También ellos han comprado grandes extensiones territoriales en el estado del nordeste de la India, que se llama Hemashal Pradesh, y quien sabe, también con un precedente seonista en Ucrania y las relaciones íntimas que hay, no entre el precedente como tal, sino la oligarquía neunase ucraniana que gobierna hasta ahora en Ucrania, esa relación con el estado de Israel, que quizás los ucranianos, desde los fundadores, para llevar sus restos mortales con ellos, y sus descendientes vuelvan a Ucrania. Y si Putin los deja, crearían otro Israel en Ucrania. Y así podríamos encontrar una solución justa, duradera al conflicto, porque se trata simplemente en Palestina de una realidad de ocupación que requiere de liberación. El pueblo palestino ha sido masacrado, ha sido desterrado, ha sido martirizado a lo largo de más de 100 años. Y es hora, creo, es momento histórico, para poder liberar a Palestina, limpiarla de la existencia seonista, seonista, de todo el territorio nacional. Y así, cuando los pueblos tienen sus derechos, tienen sus reivindicaciones, y tienen su soberanía, su independencia, su dignidad humana, entonces se establecería la paz. Muchísimas gracias por estos comentarios acerca del conflicto y la necesidad de una solución pacífica, amplia, justa y duradera. Muchas gracias a ustedes por esa generosidad de permitirme expresarme en Cuba Visión Internacional. y tengan la seguridad de que con la misma intransigencia que defiendo la causa palestina, que es la causa mía y de todos los libres y dignos del mundo, defiendo la causa cubana y todas las causas justas de cualquier pueblo del mundo. Y así nos despedimos. La próxima semana regresamos para Mirar al Mundo con 2020. Gracias por ver el video.